La Liga MX La Liga MX De forma adecuada Veremos cómo puede adecuar el asunto a la ausencia de Raúl Jiménez Un segundo delantero que no será fácil de suplirse Le va a juntar un poquito más la chamba a Oribe Peralta Pero bueno, la realidad sea dicho es que el América está implacable e impecable Insisto porque Tony Mohamed nos exhibió que es un tipo muy capaz, muy inteligente Cuando toma determinaciones e implanta su filosofía y su forma y su estilo Hace equipos sumamente poderosos El otro, por supuesto, es mi Atlas Aquí está el perro Cascarita Ahora ya está el perro Cascarita, utiliza la playera de Arto Rojinegro El Atlas que también me parece se fortaleció Muchísimas contrataciones Muchas en cantidad Y también algunas en calidad Millar y Aldo Leao, por supuesto, andan muy bien Qué decir del chamaco González No se fue a Tigres y fue lo mejor que pudo haber hecho Él hasta lo reconoce como tal Leite que en lo particular a mí me gusta Aunque hay otros a mi socio Rodrigo Macías De Cascarita.com No le parece un tipo tan capaz A mí me parece un futbolista realmente extraordinario Comandados por mi jefe amigo Entenado, hermano del alma El jefe Tomás Boy Todos los demás, todos los demás equipos me parece en altas y bajas Los dos de Monterrey arrancan bien Se caen, ¿no? No logran todavía consolidarse Me parece que también tienen muy buenos planteles Santos se renovó Y está en esta búsqueda de encontrar el camino Y los otros grandes El Guadalajara que sigue siendo una incógnita Un equipo sólido, un equipo sabio Un equipo viejo, bien entendido, ¿no? Un equipo con sabiduría Que todavía no logra explotar de forma adecuada Y Cruz Azul que se ha vuelto un equipo Me parece que predecible También se reforzó de forma adecuada Trajo dos o tres futbolistas Regresaron algunos de antaño Pero el equipo de la Azul Más allá de que apenas se ha metido pocos goles Que ganó la jornada pasada contra Puebla Me da la impresión de que es importante Que empiece a tener algunas ideas refrescantes Algunas rutas de salida Algunos caminos distintos Porque se ha vuelto un equipo sumamente predecible Pero bueno, ahí está nuestra liga Yo en lo particular sigo en la cruda de la Copa del Mundo Vengo arribando de vacaciones E insisto, la Liga MX Que arranca de forma bastante, bastante lenta Quitando y poniendo de lado al América y al Atlas Que van comandando de forma impecable El campeonato mexicano Amigos de ludigracia.mx Adiós Se despide el perro cascarita también Muertazo Más allá de la Copa del Mundo Más allá de la Copa del Mundo